Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Counter-Strike Global Offensive, oh yeah, eh Vamos a jugar una partidita de carrera de armas, no sé por qué esto ahora va un poquito a tirones He visto, he visto Bueno, mis balas son de papel, parece ser La anterior partida le he ganado bastante bien, a ver si esta partida podemos hacer algo también Esto va un poco trambólico, no sé por qué Vamos allá, a ver si podemos matar a alguien por aquí Casi Vamos allá Vaya por Dios, me han pegado un cholazo de los buenos Bueno, pues simplemente quería deciros que llevo un tiempo fuera de YouTube Debido a varias cositas, una de ellas es familia y tal Vamos allá No, que tengo seis de vida, ten piedad Toma ya, cholazo en la boca Bueno Simplemente pues eso, os quería decir eso básicamente Tu casa Vale Vamos allá Killing Spray Casi Bueno pues, este es un modo de juego bastante divertido Que últimamente me he aficionado bastante Lol Esa puntería buena que tengo Pues eso, que llevo unos días fuera de YouTube Debido a pues varias cositas Una de ellas es que el internet se me fue Básicamente desapareció Y me quedé ahí tirado hasta acá No, no Vale Hola, me ha pegado un Así con la fama de medio lado Nunca me ha gustado la fama No me lo he llevado yo Que falso Pues nada Llevamos unos cuantos ya Loli No me lo llevo, tío Que falso Lo de los compañeros es algo que nunca entenderé Que se le ponga un compañero delante Bueno, mira Se te ha puesto delante Nada fuerte Compadre Pero Lo que nunca voy a entender Es que no puedas darle al enemigo Cuando tienes un compañero delante No lo entenderé Vale Vamos a mirar Vale, recargo Vale, me queda uno LOL Vaya, vaya cholazo Me acaban de meter Y lo, otra cosa que nunca voy a entender De este juego es el line hack, tío Cómo no pueden intentar parchearlo Para que no se pueda hacer, tío LOL Captura de pantalla, venga Y no una, sino dos Venga, tío Vamos Las escopetas es otra cosa que no soporto Este juego Son malísimas O estás a un palmo Y a un palmo es posible que no Que no lo mates O no tienes ¿Ves lo que acaba de hacer ahora este? Ahora llevo una mag, por ejemplo Pues que es asqueroso Normalmente siempre los enemigos siempre te dan un tiro y te matan Y tú das ocho No sé si al aire o no Y no consigues matar a nadie LOL Me ha pegado un cholazo ahí, bueno Bueno, estamos entre los tres primeros Está bien, está bien No está nada mal No está nada mal Vamos a ver si hay alguien por aquí Está aquí nuestro compañero Pero que no nos suban por un lateral LOL Y no le he dado ni un tiro Qué falso LOL Están arriba Vamos a matar a ellos Voy a intentar matar a uno de ellos Me cargo No LOL LOL Madre mía Qué mal lo estoy haciendo ahora Es que las escopetas me 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 quitan todo el Vamos allá Volvamos LOL Pensé que era enemigo Vamos allá Madre tío, madre mía Vale Los franco ya se me dan un poco mejor Ya he escalado más rápido Ya he escalado más rápido Demasiado enemigo aquí, eh Vale Vamos otra vez para allá Que sí que hay Que sí que hay people A la tu casa campeón Esta arma tampoco se me da nada bien Tío, me tranco súper Súper hardcore mente Este arma de grefe es basura Para mí no me gusta nada Vale, bien Bueno, hemos matado Me ha matado dos ¿Cómo es que me han dado a la P20? A la P20 La P20 La P20 Nos lo han robado civilmente Madre mía tío Madre mía tío Aquí hay un enemigo LOL ¿Cómo sabía que estaba ahí? Madre mía Qué vista de águila Que tiene ese ¿Cómo se llama eso? Vista Ojo a vizor Ojo a vizor Es una expresión Graciosa Como quedarte ojiplático Bueno A ver si Vale, hay uno que ya tiene el cuchillito Así que con cuidadito Vale, bien Oh, vaya por Dios Bueno, chicos Pues nada Simplemente era para Para amenizar un poquito El día de hoy Y ya Ya iré subiendo más Algún Algún counter Más serioso Algún arranque Alguna cosa de esas Y nada Yo me voy a quedar por aquí Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like Tú dan a la mi